¡Hola Plim Plim! ¡Hola amigos! ¡Plim Plim! ¿Ese es Pimpón? ¡Sí! Pero se manchó la cara con pintura ¡Oh! Amigos, esa pintura es de color... ¡Azul! ¡Muy bien! ¡Vamos a lavarle la carita con agua y con jabón! ¡Sí! Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón ¡Se lava la carita con agua y con jabón! ¡Pimpón, Pimpón, Pimpón! ¡Me lavo la carita con agua y con jabón! ¡Genial amigos! ¡Oh! ¡Miren! ¡Pimpón se manchó con pintura de nuevo! ¡Oh! Amigos, esa pintura es de color... ¡Raja! ¡Muy bien! ¡Vamos a lavarle la carita con agua y con jabón! ¡Sí! Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón ¡Se lava la carita con agua y con jabón! ¡Pimpón, Pimpón, Pimpón! ¡Me lavo la carita con agua y con jabón! ¡Genial amigos! ¡Oh! ¡Miren! ¡Pimpón se manchó con pintura de nuevo! ¡Oh! Amigos, esa pintura es de color... ¡Rosa! ¡Pimpón! ¡Muy bien! ¡Vamos a lavarle la carita con agua y con jabón! ¡Sí! ¡Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón! ¡Se lava la carita con agua y con jabón! ¡Pimpón, Pimpón, Pimpón, Pimpón! ¡Me lavo la carita con agua y con jabón! ¡Genial amigos! ¡Oh! ¡Miren! ¡Pimpón se manchó con pintura de nuevo! ¡Oh! Amigos, esa pintura es de color... ¡Amarillo! ¡Muy bien! ¡Pimpón, Pimpón, Pimpón, Pimpón... ¡Vamos a lavarle la carita con agua y con jabón! ¡Amarillo! ¡Esa pintura es de color... ¡Rosco! ¡Muy bien! ¡Vamos a lavarle la carita con agua y con jabón! ¡Sí! ¡Pimpón, Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón! ¡Se lava la carita con agua y con jabón! ¡Pimpón, Pimpón, Pimpón! ¡Me lavo la carita con agua y con jabón! ¡Genial! ¡Pimpón ya no se ensució más! ¡Plim, Plim! ¿Nos muestras más videos divertidos? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Quiero Martín, Pimpón, Pimpón! ¡Quiero Martín, Pimpón, Pimpón!